¡Aplausos! Tiene ganas de verme ahí nuevamente, entonces ese deseo cuando se da ahí es mutuo, se da una conexión muy especial y llego enriquecida por las cosas que he hecho, por haber vivido en Nueva York, por haber estado en Madrid cinco años, todas esas cosas de alguna manera te enriquecen y son parte de tu nuevo bagaje. ¡Aplausos!